Muy buenos días, tardes, noches ciudadanos del mundo, con usted JBC, el maestro imperfecto para su canal Siempre Verde. Estimados amigos, estoy aquí acompañado de dos cipreses y tres cipreses. Árboles procesados que continuaré la práctica. Aquí voy a hacer una práctica y les voy a mostrar un árbol que lo preparé hace muchos años. Se llama cipres piramidal. Es un tipo de cipres muy excepcional para hacer este tipo de trabajos, especialmente los diseñados, porque los cipreses se prestan muy bien para diseñarlos. Entonces quiero que lo vean. Se llama cipres piramidal. Le dicen, también le dicen cipres de cementerio. Son esos cipreses largos que crecen hasta arriba. Y acá hay un prototipo, ejemplo, de cipres. Ya, este está procesado, démarlo un poquito, para que se luzca este que no está todavía procesado. Lo trasplanté hace seis meses. Estaba en una bolsa, lo coloqué en esa maceta para que se adapte y no sufra hasta ahora que le voy a hacer la práctica correspondiente. Lo vamos a mutilar, diríamos, en la parte superior. ¿Por qué? Primero tendríamos que determinar el tamaño de los árboles. Los árboles que más aceptación tiene por la gente es más o menos el promedio de 35 o 40 centímetros. Acá, una cuarta mía es más o menos 20 centímetros y 20 sería 40. La mitad de esto sería aproximadamente acá. Acá es la zona en la que se podaría esta planta para hacerla más interesante. Entonces voy a voltear la planta para podarlo. Cuando uno poda, después de un buen tiempo de haber tenido adaptada la planta, la maceta no sufre la planta. ¿Por qué? Porque ya la maceta se ha adaptado. Este es como cortarnos. Ya. Entonces, amigos, vamos a hacer una revisión de la parte inferior. En la parte inferior hay excesivamente mucho follaje. Entonces tenemos que eliminarle. Hemos dicho que cuando uno va a procesar un árbol, en la parte inferior por lo menos debe lucirse la tercera parte. O sea, si el árbol mide 35 o 36 centímetros, la parte inferior debe estar descubierta más o menos 12 centímetros. Entonces, empiezo a eliminar las ramas que están de masa. Con esta tijerita me puedo ayudar de mi herramienta más adecuada porque las ramitas son gruesas. Entonces, cuando uno, parece mentira, muestra las raíces y muestra el tronco del árbol, se ve mucho mejor que cuando uno lo deja vestido con mucho follaje en la parte inferior. Entonces, como les repito, la parte inferior del árbol debe tener por lo menos la tercera parte. Si esto tiene 36, la tercera parte sería 12 centímetros. Aproximadamente eso es 12 centímetros. Tampoco es arrajatabla. Yo ayer les he dicho que yo puedo estar equivocado, por favor. No es arrajatabla. Estas ramitas se pueden guardar. ¿Por qué? Porque el simple piramide se le produce también de esqueje de tallo. Pero las semillas son mucho mejor que el esqueje. Acá hay un esqueje que voy a prepararlo para sembrar. Pero les recomiendo mejor sembrar el ciprés piramidal de semilla. Entonces, miren, ya estamos viendo de que la planta está quedando, se está luciendo el tronco. Ahora, si tiene bonitas raíces, mucho mejor. Un árbol, para admirarlo, en el caso de la miniatura, debe ser un árbol que tiene, diríamos, buenas raíces expuestas, que tiene un buen tronco y que tiene un follaje también interesante, agradable para la vista. Entonces, no solamente hay que preocuparse en el follaje. Mucha gente habla de un concepto que he escuchado yo cuando me dedicaba antes al tráfico de plantas, como les digo cuando vendía plantas, en el término de tráfico, suena muy comprometedor, ¿no? Entonces, mejor vamos a decir, cuando me dedicaba a vender plantas, observaba a mis caceritas que me decían que querían una planta coposa. Lo coposo en el bonsai no es signo de belleza. Lo interesante es la armonía, la proporción que debe haber. Ustedes dirán que ya lo malogré. No, espérense, señores. Esto todavía, esto sería el frente más o menos de la planta. Todavía nos falta hacer el yin, o sea, disimular esa poda de la parte superior. Eso lo haremos en otra oportunidad, porque ahora ya es suficiente. Hemos hecho con sacarle las hojitas, digo, las ramas de la parte inferior, y hacer exponer el tronquito del árbol. Este es un árbol que se adapta muy bien para el bonsai. Ya el ejemplo, les he mostrado un árbol patético de esta misma especie. Otra cosa interesante de este ejemplar es que vive muchos años. Ese ejemplar lo tengo más o menos como más de 15 años. He olvidado casi la cuenta ya. Entonces, es bueno pensar que el árbol tenga un bonito tronco, que tenga unas bonitas raíces, para que sea agradable a la vista humana, especialmente cuando va a ser en miniatura. Porque cuando es miniatura, siempre un árbol es más admirado por las formas que por el follaje. Entonces, eso de muy coposo no me convence en su totalidad. Entonces, les sugiero que ustedes más busquen armonía, busquen proporción, antes de estar buscando cosas, como decían mis antiguas caseritas, ¿no? Algo coposo, ¿no? Busquen algo agradable a la vista, algo... Ahí está. Ahí ha quedado relativamente todavía para continuar su proceso. Esto de acá que he podado así, lo podemos disimular posteriormente cuando le hagamos el yendo. Entonces, eso sería una primera parte. Ya les mostré el ciflé piramidal, es encantador. Ahora esto de acá me lo guardo, porque de ahí voy a sembrar esquejes de tallo. Perdón. Sí, esquejes de tallo. O esquejes de rama sería más propio, ¿no? Entonces, ya tengo esto y ya tengo esto. Ahora viene ya la función estelar, diríamos. Aquí tengo tres ejemplares de tres plantas en un estilo muy peculiar que yo he revisado los dos libros del Dr. John Yoshionaka. He revisado el libro de Peter Chan, también tres libros de Peter Chan. Y una señora había, creo que la inglesa que se llamaba Swinton, también un libro muy bonito, muy interesante, pero en ninguno de esos libros he encontrado de este estilo que me lo enseñó un amigo chino que tuve hace muchos años. Se llamaba, le decíamos, se llamaba Yisu, y siempre lo llamaba, Yisu era exactamente su nombre, y nosotros lo llamamos Yisu, pero Yisu era un chino chino de verdad. Tenía creo que dos nacionalidades, pero era muy creativo, muy interesante para este tipo de trabajo. Y yo, aparte del bonsai, practicaba artes marciales, ya con eso creo que es más que suficiente para pensar que era una persona muy entendida en la materia. Entonces, él me enseñó este curioso estilo, que no lo he visto en otro sitio, ¿no? Que se llama el estilo nube celestial. En estos momentos estoy podando una planta que se llama espinillo, que lo alambré, lo procesé hace mucho tiempo. Y de ahí le puse alambre, lo volví a procesar, y como ahora, aprovechando la época otoñal en la que los árboles pierden follaje, voy a hacerle una pequeña poda, ya, le voy a hacer una pequeña poda. No pequeña en el sentido de que va a ser moderada la poda, no va a ser drástica, y voy a tratar de mostrar el triángulo escaleno. Ustedes saben que el triángulo escaleno es la silueta ideal. El triángulo tiene mucha importancia en cuanto se refiere a la silueta del follaje. Entonces, ¿por qué se llama nube celestial? Ustedes ven que todo esto está libre, no hay follaje. De ahí, el árbol se fue doblado y el follaje se fue hacia un lado. En este espinillo, como lo llaman espinillo, se llama acacia macracanta, ese es el nombre botánico. Pero le dicen espinillo porque tiene bastantes espinas, pero tiene una plasticidad única. O sea, cuando uno le pone el alambre, lo único que te cobra, nomás, te cobra bien caro. Sí, te hinca. Ya, ya me ha hincado muchas veces esta planta. Pero no me cansaré de recomendar, si alguien quiere crear algo excepcional, como una nube celestial, le sugiero, por supuesto que también pueden hacer los otros estilos, ¿no? Pero le sugiero este ejemplar que se llama acacia macracanta. Tiene bastantes espinas, lo usan como cerco. Y en mi país, el nombre común que tiene es de espinillo. Aquí está muy bonito este espinillo. Espero que a ustedes les haya gustado, porque si se observa detenidamente, uno va a encontrar de que hay un triángulo escaleno, ¿se ve? Hay un triángulo escaleno. Voy a hacer... Ya está. Ahí está el triángulo escaleno de este ciprés piramidal. ¿Cuántos años tiene? Todavía es tierno, tendrá alrededor de 5 a 6 años, no tiene más. Tierno le digo porque en realidad un árbol, para verlo árbol, a veces tiene que pasar 20 o 30 años. Esto no es de copiar, pegar como algunas personas piensan, ¿no? Acá tengo un ejemplar de otra especie. Le puse jebecitos para que el alambre no maltrate al tronco. Este se llama un olivo. Es un olivo especial que se usa como portingerto. Es un olivo que tiene las hojas bien pequeñas y también tiene una buena adaptación para hacerlo en miniatura. Si imagínense que se ha dejado doblar, ya, entonces ya por ahí nomás. Entonces el frente sería más o menos esto. Pueden ustedes observar el follaje, ahora que está en época difícil, porque los olivos también su época de crecimiento es el verano. Pero es un olivo interesante y pueden intentar hacer esto. Aquí hay un trabajo también que voy a hacer, una poda. Ustedes observan que también es una nube celestial. Este es un ciprés edulis. Lo conseguí hace mucho tiempo, lo compré a través del internet, creo. Pero es una semilla, me salió una planta bien curiosa, mía rara. Entonces lo he procesado. Pero como dicen, miren, acá tenemos que aplicar una recomendación de los maestros. Esto lo dice John Yoshionaka, esto lo dice Peter Chang. Nunca en la base de la rama debe haber follaje. Esa es una recomendación de los grandes. Entonces no es recomendación mía, ni que se me ha ocurrido. Pero ustedes van a observar que cuando se elimina todo ese follaje de la parte inferior, el árbol luce mejora. Eso sí, yo me he convencido. Miren, miren. Entonces acá podamos también un poco, poco a poco tenemos que ir a avanzar, podamos un poco, podamos acá con la finalidad de hacer la triangularización, que es uno de los criterios importantísimos. Esto también se reproduce de esqueje. Se llama ciprés edulis. Así lo conocí con ese nombre. Entonces acá, miren, miren, esto así colgado no se ve tan bonito. Entonces mejor tratamos de podar esas partes colgadas y tratar de armar un triángulo escaleno. Ese es importantísimo. El triángulo es una figura que hasta en las grandes construcciones arquitectónicas, de templos, palacios, se ha usado el criterio pitagórico del triángulo. Sí. La vez pasada estuve viendo unos videos interesantísimos sobre el uso del triángulo. Entonces, en el bonsai también se usa ese criterio de la... Miren, miren, observen ustedes cómo ha quedado la planta en mejor estado, digo yo. Por decir eso, me costó una agresión verbal de un argentino hace muchos años. Sí, me agredieron por decir que estaba bonito. Sí, es que para mí yo lo veo bonito porque yo he ido detrás de esto. Si no que el follaje crece, es como nosotros, tenemos que cortarnos el cabello cada cierto tiempo. Igual las plantas también cada cierto tiempo tienen que renovarse su follaje. ¿Ven? Ahí ustedes pueden observar que hay un triángulo escaleno. Si unimos la parte, el ápice sería este, o la parte superior, no el ápice, sino la parte superior del triángulo escaleno. Acá junta esto y junta esto de acá y se va a formar un triángulo de lados desiguales, que es la silueta ideal de un árbol bello, diríamos, ¿no? Este cipre de dules apunta a esa belleza excepcional. En otra oportunidad le mostraremos después del follaje. Amigos, estoy muy agradecido, muy contento y siempre recibiendo comentarios de las personas y sugiriéndome que haga otro, otro evento. Bueno, he conversado con las personas que trabajan conmigo y me han dicho que sí, pero que sea un tiempo prudencial. Entonces ahí esperaremos un tiempo prudencial para satisfacer las expectativas de muchos amigos que no pudieron venir. Y me felicitaciones a esa señora que vino de Ica. Vino temprano, por favor. Esa señora que vino de Ica, escriban a mi correo para regalarle mis tres libros, ¿ya? Porque una señora que viene de tan lejos, Ica está a 300 kilómetros de acá de la capital. Y la señora se vino, le pidió como regalo del día de la madre a su esposo. Muy agradecido por todo y ya será hasta muy pronto. Aquí no he trabajado con el olivo porque el olivo tiene un poco follaje, pero de estar interesante, está interesante. Entonces, amigos, ya será hasta muy pronto, siempre con entusiasmo, siempre con amor a la naturaleza y mucho cuidado. Los árboles, por favor, los que van a adquirir bonsai, todos los árboles son de aire libre. En la sombra, algunos se adaptan, pero sufren mutaciones. Les recomiendo poner todos sus árboles al aire libre. Yo, todos mis ejemplares los tengo al aire libre total. Entonces, sin más que decirles, muy agradecido. Y ya será hasta muy pronto con otros trabajos relacionados a la miniatura de los árboles. Muchas gracias y hasta pronto, amigos. Gracias.